La reforma constitucional en transparencia que analiza el Congreso de la Unión servirá para fortalecer al IFAI y mantenerlo como referente mundial de una nueva cultura democrática que reclama el derecho a la información. Al participar en la Mesa de Evolución del Derecho a la Información en los Sistemas de Protección de Derechos Humanos Internacionales, papel de los órganos garantes. La relatora para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, afirmó que al instituto se le debe el avance de la transparencia en la región y, por ello, felicitó al Estado mexicano y le pidió no bajar la guardia. Que no baje la guardia, que el IFAI es la joya de la corona de la transparencia en la región, que es un modelo a nivel mundial. Realmente es un placer poder hacerlo. Entonces, por eso, cada vez que el IFAI me invita, yo trato de hacer lo posible para venir. Porque además creo que ya el IFAI, lo siento mucho, pero no le pertenece solo a las mexicanas y a los mexicanos. Creo que es un patrimonio de toda la región y creo que es mi obligación como relatora, venir a decirlo y a darles, si se puede, digamos, más del coraje que ya han demostrado para que no solamente siga existiendo, sino se fortalezca y pueda seguir siendo este ejemplo regional que tanto necesitamos en materias como el derecho de acceso a la información. En su oportunidad, el senador europarlamentario Arcadio Díaz Tejera dijo que extender el derecho de acceso a la información como se propone en la reforma responde al nacimiento de una nueva cultura política, democrática, de gestión de Estado. Y para eso necesito mi derecho a la información para hacer posible mi libertad de expresión. Si yo no tengo esa información, yo no puedo ejercer mi libertad de expresión con conocimiento de todas las fuentes de datos que existe sobre un asunto. Ese derecho a la información es parte de la libertad de expresión. La mesa de reflexión fue moderada por el investigador José Antonio Caballero del Centro de Investigación y Docencia Económicas y se llevó a cabo en el recién inaugurado auditorio Alonso Lujambio en la sede del IFAI.